Hola, ¿cómo están? Soy Guillermo Andino y hoy quiero hablarles del Padre Mario, ese hombre italiano que nació allá por el 1 de agosto del año 1915 y que hoy es siervo de Dios y ha comenzado su camino a la santidad. Y eso realmente es una gran alegría. Por eso invito a todos a que pidan por su pronta beatificación. Gracias a la ayuda de muchas personas, su misión sigue cumpliéndose.